No voy a hablar mierda, voy al grano Yo soy papá y lo saben, hijos míos Su roncaerra me tiene aborrecido Un par me salieron gusanos Por eso es que ahora no confío Yo los veo en su película y me río Porque todos son de embuste Como todos los que dicen en sus temas Yo ronco y voy pa' encima si hay problema Si nos ven no se asusten Quiero que me ronquen como en Insta Pa' ver si son bravos como se pinta Me aleje de to' los falsos Yo en amando con los puros Peonel sigue mordillo porque contra mi You're not dead? You're not dead! I'm a killer, that's right El sello más pegado, no diga eso que me humilla Las que bailan en tu free Se le ven hasta las costillas pa' cotilla Me re habla de y ni él es tu pesadilla Cabrón de canal entero, lo más pendejo es grilla Aquí se factura y se gasta El que los arrastra Hasta con un 16 los pongo a marcar Componiendo más pelos que un carro en Asgard Y Chanel otro huele bicho como Ankar Y quedao como el brother Tú no llenas un party ni en PR Una pregunta que pasó con Rey la R Voy a comprarme una Rey Rover Una Lambo y las dos van customizadas Guerreando contra mi se mueren Hasta en guerra bizaz El que busca encuentra y están buscando que los dejes sin carrera Desde los freestyle los tengo a tos de pera Ya yo di el salto y ustedes que esperan Tienen más envidia que fue por eso es que no prosperan Cabrón yo no me he ido Atiendo y dale oído Que ustedes en el fondo saben que es real todo lo que digo Arriesgados porque me han traicionado los que yo hacía amigo Esto es por diversión pa' entretenerme y ya yo no me mido Pero zumba en los exorto Prendo un par de blon y me transporto Me odian y los entiendo A veces ni yo me soporto Tocame y te caes de una Cabrón y ni la aporto Dionel de talento y de estatura se quedo corto No me pongo pa' nadie Solo estoy puesto pa'l money Sigo frío pingüino en to' lao Y no soy Marconi Aquí tu espalda Hasta las que no van a salir flow pa' boni Soy el caballetroya Y todos estos cabrones son boni Yo no juego A lo baby un flow nuevo En guerra no me encuevo Vengan todos contra mi Yo solo puedo Me han visto matando Los perros se hacen los ciegos Y por más que aparenten Ninguno da miedo El más volado de todos Yo camino en la capozorno Y a todos ustedes saben Que pasa si me encabrono Yo soy un hombre En los tiros indirectos Yo menciono A J.I.G. lo barrió Y le clavé la gata de bono Yo soy antisepti No hay falso que no detenga